¡Hola! ¿Cómo están niñas y niños del tercer grado de primaria? Espero que muy bien. Antes de comenzar, vamos a guardar nuestro cubrebocas en una bolsita. Lo primero que tenemos que hacer es tomarlo de las agarraderas y con mucho cuidado de no tocar la parte externa. Así lo doblamos y así lo vamos a guardar en una bolsa. Yo mientras lo voy a hacer en lo que llega Panchito, porque él quedó de venir a esta clase. ¡Ya llegué, Pepe! ¡Llegaste! ¡Muy bien! Estoy a tiempo, ¿verdad? Sí, estás muy a tiempo. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a todas las niñas y niños a Aprenden Casa 2? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos acompañan! Oye, hoy vamos a tener la asignatura de formación cívica y ética. ¿Te gustan estas clases? ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¿Y sabes a quién invitamos el día de hoy para que nos dé la clase? ¡A quién! ¡A la maestra Marina! ¡La maestra Marina! ¡Sí! ¡Guau! ¡Aquí está la maestra Marina! ¡Adelante, maestra! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Panchito! ¡Hola, Pepe! ¡Hola! Nuevamente me da un gusto enorme estar con ustedes, pero permítanme un momento, me voy a retirar el cubrebocas. ¡Cierto! ¡Sí! ¡Y lo voy a guardar! ¡Y hacemos el saludo de corazón! ¡Ah, es cierto! ¡Nuestro saludo con el corazón! ¡Y ahora sí! ¡Hacemos nuestro saludo de corazón! ¡Una, dos, tres! ¡Listo! ¡Perfecto! Y a nuestros compañeros y compañeras que nos ven. A ver, también a ellos. ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, maestra! ¡Cuéntenos! ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy en nuestra clase? ¡Sí! ¿Qué vamos a seguir aprendiendo? Hoy vamos a jugar mucho y trataremos como tema las situaciones en las que tomamos decisiones y elegimos cuidarnos y cuidar a los demás. Pero antes, me gustaría mucho recapitular con ustedes y con las niñas y niños que nos ven ahí en su casa, ¿qué fue lo que trabajamos la sesión anterior? Mmm... Pues, ah... ¡Yo! Yo quiero comenzar. Pues, recuerdo que hablamos de que las elecciones que toman las niñas y los niños merecen el mismo respeto que las que toman los adultos, porque es importante que en la familia se, pues, se oriente a niñas y niños para que a medida que crecemos aprendamos a elegir correctamente entre varias opciones. Muy bien, bravo, Panchito. Ah, y también vimos que ayudar a las niñas y a los niños, eso ayuda a que aprendan a tomar buenas decisiones y una tarea de todas y de todos se puede decidir entre todos haciendo un consenso, sobre todo si tenemos a nuestro cargo y a cuidado un grupo de niñas y de niños, por ejemplo, si eres padre o madre o si eres maestra o maestro. Así es. Sí, es cierto. También es importante que desde pequeños, niñas y niños tengan cierta autonomía y libertad para expresarse y tomar decisiones en su vida cotidiana. Así se les demuestra que se les toma en cuenta y que los adultos somos sensibles a sus necesidades e intereses. Y también me acuerdo que usted nos contó un cuento que me dio mucho miedo, los tres cochinitos, en donde cada uno de ellos ejerció el derecho de tomar sus propias decisiones, aunque no todas fueron buenas. Exacto. ¿En serio? Oye, ¿pero qué fue lo que te dio miedo, Panchito? Pues, cuando apareció el lobo y ahí tiró las casas. Bueno, es que hay que tomar muy buenas decisiones. Por ejemplo, la de los cochinitos no fue tan buena y no fue tan bien planeada, pero al final eso les ayudó a salvarse y de no ser comidos por el lobo, ¿cierto? Cierto. Cierto. Así fue, Panchito. Y Pepe, hay decisiones que tanto ustedes como las niñas y niños que nos ven en casa pueden tomar por su cuenta, pero hay situaciones en las que es más difícil elegir entre una u otra opción. Y en esos casos son nuestras mamás, papás u otros familiares quienes nos pueden ayudar a nosotros y nosotras a orientarnos o ayudarnos a hacerlo. Entonces, así es. La clase fue muy interesante y sobre todo nos ayudó mucho a despejar las dudas que teníamos sobre qué elecciones podemos tomar y cuáles no podemos tomar. Pues bien, tenemos que saber que tomamos decisiones todo el tiempo. A veces ni cuenta nos damos. Algunas decisiones son fáciles y otras no tanto. Aunque algunas decisiones nos llevan a tener éxito en nuestros propósitos, todas nos dejan un aprendizaje. ¡Oh! ¡Genial! Ok. Panchito, Pepe, niñas y niños que nos ven allá en casa, piensen un momento de su vida en el que se sintieron en un dilema. Por ejemplo, elegir entre quedarse o retirarse de un juego, o querer tener o no tener una mascota, ir o no a una fiesta de algún compañero, elaborar o no la tarea, expresar sus necesidades e inquietudes, o elegir no decirlas. ¿Lo están pensando? Sí. Ay, yo ya encontré como cinco o seis. ¿Ven? Sí. No es fácil tomar decisiones. Una de las primeras emociones que podemos sentir cuando nos enfrentamos a una decisión que es importante es sentir incertidumbre y miedo a equivocarnos. En realidad, es normal que al estar en un dilema, percibamos estas emociones y que tengamos temor e inquietud de no tomar la decisión correcta, miedo y dudas ante las consecuencias que traerá nuestra decisión. Y más miedo e incertidumbre cuando tomamos decisiones que involucran a otras personas. ¿Verdad, maestra? Así es, Panchito. Sí. Esa es una responsabilidad aún mayor. Así es. Ese tipo de decisiones se les llama decisiones colectivas. ¿Decisiones colectivas? ¡Guau! Así es. En todas las escuelas, comunidades, familias, equipos, grupos de amigos, existen momentos y situaciones que exigen la toma de decisiones de manera colectiva. Estas pueden realizarse por consenso. Es decir, todos se ponen de acuerdo para platicarlo o mediante una votación. Cuando tomamos parte de una decisión colectiva, la responsabilidad es de todos. No solo de quien aportó las ideas o alternativas de solución a los problemas planteados, sino de todos los participantes. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la familia o en el ámbito laboral o en la escuela o el comunitario o social, si se tienen problemas, se pueden resolver a través de la debida atención y se requiere una solución. Por lo tanto, podemos tomar decisiones bien pensadas o bien elaboradas o bien discutidas y sobre todo analizarlas, ya que eso afecta o beneficia a todo el mundo, ¿cierto? A todos los miembros de la familia, a todos los compañeros del salón, etcétera. ¿Podemos hablar un poco más de las decisiones en las que se incluyen varias personas? Claro que sí. Hay muchos ejemplos y muchas situaciones a las que nos enfrentamos todos los días y están llenas de decisiones tomadas por varias personas y para varias personas. Una decisión colectiva surge como resultado de un acuerdo o de un pacto que se establece entre un grupo de personas con intereses particulares que lo que buscan es alcanzar los mismos objetivos para conciliar distintos intereses y ellos tienen que dialogar, ponerse de acuerdo y entre todos lograr un consenso. ¿Como qué decidir a qué jugar a la hora del recreo? Exacto, Panchito. Ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, para que las decisiones colectivas cumplan su objetivo, se requiere de una condición fundamental que es llegar a un mutuo acuerdo y apoyo de todas y de todos los integrantes que apoyan la o las decisiones que se van a tomar. También debemos recordar que el trabajo de toma de decisiones en conjunto es para beneficio de todos los que participan en ella y nunca deben perjudicar los intereses, sentimientos, pensamientos o gustos de otras personas, estén o no de acuerdo con nosotros. Es decir, que siempre debemos recordar que todas y todos tenemos los mismos derechos. Así es. Estas decisiones deben generar un compromiso colectivo para el éxito de los acuerdos y para ello se requiere de la participación de todas las personas que intervienen en la toma de decisiones. Así es. Y para comprender mejor lo antes expuesto, vamos a analizar la siguiente situación. Pongan mucha atención, todas y todos aquí y en su casita. Sí, me gusta. Las niñas y los niños de una comunidad rural organizaron una campaña para denunciar que una fábrica está contaminando su único río, que está cercano, pero no saben si deben exigir que la clausuren o permitir que siga abierta, pues muchas personas de la comunidad trabajan en ella y de ganar la denuncia se quedarían sin empleo. Al mismo tiempo, saben que tener un río limpio es muy importante para la salud de todos ellos. Allí en casa, niñas y niños que nos ven, Panchito, Pepe, imaginen que ustedes participan en la campaña y decidirán si la fábrica continúa funcionando o se cierra. ¿Qué harían? Veamos las opciones. La opción uno, dejar que la fábrica se quede cerca de la comunidad para asegurar el trabajo de las personas. O la otra opción sería cerrar la fábrica para que ya no siga contaminando el río. Piense. A ver. ¡Ay, qué difícil situación! Pero si tuviera que elegir alguna, yo creo que elegiría que se cerrara la fábrica y así ya no se seguiría contaminando el río. ¿Por qué piensas que esa es la mejor opción, Panchito? ¿Qué opinan allá en sus casas? Pues, es que esa decisión a la larga nos traería más beneficios. Por ejemplo, en nuestro alrededor estaría más limpio y habría más humedad para que los árboles, las plantas y los animalitos acuáticos se conservaran. Además, no habría fauna nociva por los desperdicios de la fábrica. Muy bien, muy bien tu punto de vista, Panchito. Y tú, Pepe, ¿qué opinas? Bueno, yo considero que podría ser al revés. Que la fábrica siguiera operando y que la gente conservara así sus empleos. Pero les pediría que hubiera unas restricciones a la fábrica en su manera de operar. Por ejemplo, que alguna autoridad ambiental supervisara constantemente que no contaminara de ninguna forma y de no aceptar esta medida, que se les multara económicamente y así reparar el daño y limpiar el río. Excelentes sus participaciones. Y las de ambos. Y ahí en casita, ¿qué opinan al respecto? ¿Cambió su opinión cuando escucharon a Panchito y a Pepe? Es difícil ciertamente tomar decisiones con y para muchas personas. Pues sí, yo sigo pensando que Pepe también tiene razón. Tal vez la gente que trabaja ahí no tiene la culpa de cerrar la fábrica. Pues los afectaría demasiado. Bueno, pues ninguna de las respuestas es correcta o incorrecta. Solo deben recordar que al tener en sus manos una decisión, tienen la obligación de tomar en cuenta con cuál de las decisiones que tomen no perjudican a sus semejantes y mucho menos con la intención de hacerlo. Y que en la decisión que se tome, se debe beneficiar a la mayor cantidad de personas involucradas en esta situación. Pues entonces, ¿tenemos que ver todo lo bueno y lo malo de lo que pasaría con cada una de las opciones? Sí. Ya estoy entendiendo. Siempre debemos de pensar en los beneficios para las personas. Para que quede cada vez más claro, pongan mucha atención al siguiente video. Vengan, niñas y niños, a verlo con nosotros. Sí, me gusta el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué interesante video, ¿no, Panchito? Y eso habla acerca de las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, que ahorita es una pandemia actual y que estamos sufriendo aquí en México y en todo el mundo. Sí, a causa de esta pandemia de un tipo de coronavirus, estamos en casa todo el tiempo. Cierto, pero ¿qué más pudieron observar en el video? ¿Ustedes que están en casa, de qué se dieron cuenta? Yo, 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 yo sí sé que cada persona tomó la elección de protegerse del virus o no protegerse. Hubo gente como las de las personas de al final que mantuvieron su sana distancia, con lo que además de cuidarse, pues también cuidaban a los demás. Cierto, así fue, Panchito. Y también hay que recalcar que, bueno, que la misma elección la pudieron haber tomado los señores que salieron al principio del video, pero sin embargo, al no protegerse ellos, ya saben, con la distancia y el cubrebocas, no cuidaron a su familia y como vimos, se contagiaron todos de COVID-19. Sí. Indudablemente esa no fue una muy buena opción para toda su familia. No. Tienen mucha razón. Y ustedes, ahí en casa, ¿qué opinan de lo que acabamos de ver en el video? ¿Consideran que usar cubrebocas, lavarse las manos constantemente y guardar sana distancia es una elección que solo los beneficia a ustedes? No, claro que no. ¿A quién más benefician con esta elección? Pues a toda la gente que nos rodea y a todos los que nos podemos encontrar en el camino o en nuestra casa o en el súper, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque al tomar las medidas adecuadas para evitar el contagio de ese tipo de coronavirus, no solo nos protege a nosotros, también a nuestros seres queridos y a otras personas, a todos los que nos rodean. Cierto, porque si me cuido yo, pues cuido a todos, ¿no? Sí. Están en lo correcto. Y como esas decisiones se tienen que tomar, hay muchas que no solo nos involucran a nosotros, también a más personas. Los invito a ver esta otra situación, donde Valentina tendrá que tomar una difícil elección que involucra a más personas. A ver. Y eso para peinarnos y todo. Vale. Pues tengo que... ¿No estás estudiando, hija? Bueno, ya me voy. No, sí, ma. ¿Cómo? ¿Estás hablando por teléfono al mismo tiempo que estudias? No, sí estoy estudiando. Mira, Colón embarcó tres viajes a América. Vale, mira, mejor ponte a estudiar, ¿eh? Vale. Fueron cuatro, ponte a estudiar. Fueron cuatro, ponte a estudiar. Ay, papá, me pegaste un susto. Ay, tú a mí, nena. ¿Qué haces caminando con una linterna a las tres de la mañana, eh? Es que lo que pasa es que no podía dormir por la emoción del campamento. Y como escuché un ruido, pues me levanté. Ya. ¿Y tú? Yo, pues nada, fui a la cocina por un vaso de agua. Ay, pues bueno, estoy tan cansado que se me resbaló. Ay, pero ya vete a dormir que no te vas a querer levantar. Ándale. No, si no me levanto me despiertas porque mañana tengo examen. Ok. Bye, pa. Bye. 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 ¿Ya acabé? Espérate, faltan muchas. Carla, ¿ya terminaste? Sí, mis... Sí. Mejor te llevas los bombones para... Para la fogata, ¿va? Sí, y que Vale lleve la cámara, ¿no? Vale. ¿Cómo te fue en el examen? Chanza y trueno. ¿Y con una trunada te van a dejar ir? Pongan changuitos para que pase. Sí. Ay, la cantimblora se me olvidó, pedísela a Leonor. Bueno, a ver, ¿tú llevas la cantimblora? ¿Julian? ¿Carla? ¿Valentina? Muy bien, niños, nos vemos mañana. Recojan sus cosas, que no se queden nada tirado y no se les olvide traer la tarea. ¿Cinco? Mis, ¿por qué cinco? Porque eso sacaste, Valentina. Pero no me fue tan mal, si quiere pregúnteme. Mira. Reprobaste. Y además no me trajiste algunas tareas. Pero es que con esta reprobada no me van a dejar ir al campamento. Por favor, mis. Vale, reconozco que eres buena alumna. Tráeme el examen resuelto para mañana y las tareas que te faltan y te subo un punto el mes que entra, ¿ok? Pero es que el mes que entra ya no sirve. Lo siento, Vale, no puedo hacer nada. ¿Cinco? Tienes suerte. ¿Suerte? Sí, mira, préstame una pluma. ¿Puedes convertir el cinco en un ocho? ¿Estás loca? Ni siquiera sé si me vayan a castigar. Claro que te van a castigar. Una vez que yo reprobé, me castigaron durante una semana sin poder ver ni hablar con mis amigas. Sí, a mí una vez me llevaron al centro comercial y nada más me pude comprar cinco cosas. ¿Se imaginan? Vale, mejor no las entregues. ¿Y si me las piden? Pues, ¿les dices que no te las entregaron? O firmalas tú. ¿Cómo creen? No, Vale, espérate. Sin ti no es lo mismo en el campamento. Tienes que ir. Sí, acuérdate del punto número seis de nuestro reglamento. que dice así, cualquiera que falte a una junta del club será inmediatamente expulsado. Y yo quería seguir siendo del club. Hoy Valentina reprobó el examen de historia y no le quiere decir a sus papás. Así es, Panchito. Si esa fuera su elección, ¿qué consecuencias piensas que pueda traerte? Allí en casita, consideran que la elección que está a punto de tomar la perjudique solo a ella o a más personas. ¿Por qué? Yo siento que es muy arriesgada al tomar esta decisión de cambiar su calificación, pero desafortunadamente es una elección en donde nos reflexionó a fondo las consecuencias y sus responsabilidades, ya que solo se dejó llevar por el deseo de ir al campamento con sus amigas. Así es. Sí, si sus papás se enteran, pues la van a regañar muchísimo y corre el riesgo de que ya no la dejen ir al campamento, además de que la castiguen más. Además de eso, va a perjudicar a su mamá y a su papá porque se sentirán decepcionados de ella y es probable que se enojen mucho con Valentina. ¿Y ustedes en casa se atreverían a actuar de la manera en la que lo hizo Valentina? ¿Por qué? ¿Tomarían la decisión de ocultar su mala calificación? ¿Por qué lo harían? ¿Consideran que perjudicarían a alguien con su decisión? ¿Por qué? Pues yo no me atrevería a ocultar mi mala calificación. Mejor les diría a mi papá y a mi mamá, aunque no me dejaran ir al campamento. También esforzaría más para mejorar mi desempeño en la escuela y tomaría también la elección de pedirles ayuda a mis hermanos, a mi mamá y a mi papá o a mi abuelito para que me ayudaran a estudiar y así podría demostrar que elegí ponerle más ganas a la escuela y eso me traería como consecuencia que se pusieran muy contentos. Excelente tu razonamiento y tu elección, Panchito. Y qué bien que seas consciente de las consecuencias y responsabilidades que tendrías que afrontar en la toma de tus decisiones y cómo éstas impactarían en tu familia y amistades y otras personas. Sí, porque es importante considerar todas las alternativas pensando en las consecuencias que tendrían nuestros actos y como decía al principio la maestra, el miedo puede confundirnos o hacernos tomar una mala decisión. Sin embargo, es mejor ser valientes y afrontar las consecuencias de algo que a lo mejor pues no decidimos bien. Muy bien. Esta ha sido una clase muy importante y con mucho aprendizaje, ¿no crees, Panchito? Sí, yo creo que sí. Cierto. Y como ya sé que la sesión está por terminar, antes me gustaría que me comenten qué aprendieron el día de hoy. Bueno, yo aprendí que las decisiones pues que a veces tomamos no sólo dependen de nosotros, sino que necesitamos contar con mayor información, platicar con otras personas y llegar también a acuerdos, decidir entre todos, escucharnos y que también pues podamos ser comprensivos, son partes esenciales del respeto. Es importante que desde pequeños las niñas y los niños tengan oportunidad de elegir y analizar antes de hacer algo y que vean cómo podrían afectar a otras personas. Si no lo llegaran a tener en cuenta, tal vez las estarían perjudicando, pero si por el contrario, al tomar decisiones tienen en cuenta si afectan o no sus acciones a los demás, será más fácil beneficiarse y beneficiar a otras personas. Esto explica que hay ambientes de escuela, hogar, trabajo, recreación, entre otros, en donde se está muy a gusto y se trabaja con entusiasmo. En cambio, también existen ambientes donde hay convivencia que puede llegar a ser tóxica. En ocasiones, las decisiones colectivas, aún consensuadas y votadas, no dejan satisfechos al 100% de los participantes, pero sí a la mayoría. Las personas que no estén de acuerdo deben asumir el resultado porque la toma de decisiones por mayoría es la base del sistema democrático. Uno de los grandes desafíos del ser humano es aprender a tomar buenas decisiones y participar en la toma de decisiones colectivas, en la solución de problemas sociales para beneficio de la sociedad y mejorar su calidad de vida, en las que se decida cuidar de manera personal y cuidar a las demás personas. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Panchito, por acompañarnos. Y a todas y todos ustedes, niñas y niños del tercer grado de primaria. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienen la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy, hemos terminado con el tema Decido Cuidarme y Cuidarte del Tercer Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Y vamos a una pausa activa. Cierto, Panchito. Muy bien. Vamos a moverlo. Cierto, Panchito. 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 ¡Suscríbete al canal! Los links de Aprende en Casa los puedes encontrar en la siguiente liga.